La Segunda Guerra Mundial Y la gente de las vecindades encontró un uso práctico para los barriles Y de ahí se originó ese sonido que ahora es la banda de acero Hay muchas bandas como esta en Trinidad y Tobago Incluso algunas empresas de ese país importan los barriles de petróleo vacíos desde Venezuela Para transformarlos en sus instrumentos La Success Star Pan Sounds es una banda de 23 integrantes Cada institución educacional allá tiene una similar Y pueden sumar hasta 30 miembros aproximadamente Y cuando pasen a las bandas adultas La más pequeña normalmente es de 60 tocadores La mediana 80-85 Y la más grande entre 100 y 120 Primero los tenores Ellos marcan la melodía Los demás son bajos, segundos y dobles segundos Quienes apoyan cada interpretación de un repertorio muy diverso Aprender a tocar varios tipos de canciones Salsa merengue, clásica, jazz, música religiosa Se puede tocar cualquier tipo de música en el steel band Visitaron Cuba por primera vez en días recientes Para en un recorrido por varias provincias Ofrecer su talento e intercambiar con otros músicos Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Suscríbete al canal!